La historia se escribe con cada paso que damos y con cada huella que dejamos. El 30 de mayo de 1956, iniciamos un camino pleno de retos y desafíos para apoyar los procesos educativos en América Latina. 64 años después, en el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa ILSE, celebramos ser un referente internacional en el uso y aplicación de las tecnologías para apoyar y difundir la educación, la ciencia y la cultura en la región. Sin embargo, siempre surgen nuevos logros por realizar y estamos seguros de que serán un motivo para, juntos, celebrar muchos años más. ILSE, innovamos para el conocimiento.